Fíjate qué casualidad Martín, de que a la Paulina Rubio le mandaron ahí el audio donde estamos nosotros en el grupo, donde Ada dice algo, un comentario ahí de Cantinflas. Y acuérdate, por eso es que a mí no me gustaba que agarraran esos audios amarillos, que los estuvieran pasando, aunque sea en el mismo grupo. Porque yo dije, no, este audio amarillo ya se reprodució. Esto lo van a tener guardado y de repente van a salir por otros lados. Y mira, esto fue exactamente. Por eso yo te voy a decir algo, yo no vuelvo a tener grupos en ningún lado porque aquí nadie es de confiar. Nadie. ¿Por qué es que hacen daño en estar mandando estos audios? ¿Por qué es que la mujer este lo tenía? No lo entiendo. Si supuestamente este grupo se dijo exactamente de que dejen de estar mandando audios y no había ningún respeto. Y mira, qué decepción que nuestra gente entre nosotros mismos nos hagamos daño, porque supuestamente éramos amigos y de confianza. Y sabes de que ahí se hablaba de todo un poco. Y eso sí que está malísimo, malísimo. Qué decepción, de verdad. Y bueno, así es la vida, así le enseña a uno, ¿verdad? Que no se puede confiar en nadie. Es lo más fácil que podía haber. Yo los quitaba, bueno, ahora ya no los practico eso, pero yo los practicaba bien antes. Yo los quitaba hasta con la lengua, con la punta de la lengua, yo los quitaba ahí. Pero, ¿me entienden? En ese tiempo no había, no había, no se oía mucho del SIDA. Del SIDA no se escuchaba mucho de, que había una enfermedad del SIDA. Entonces, en ese tiempo yo lo hacía todo así. Oiga bien, que como yo era drogo, ¿me entienden? Yo era drogo. Y el drogo, hace de todo, hace el drogo, el que drogo hace de todo. Menos que le dan el amor a él, no, eso no. Pero sí a la mujer, yo, bueno, no le digo, no le digo, no le voy a decir, no le voy a decir. Pero la amiga tuya, Cantifla, la que va a la iglesia, ella no le va a molestar aquí que uno dice sus tonterías. Porque tú sabes cómo soy yo, yo tengo una boca de camionero. Padre, en esta hora de la noche, Señor, oro por ahí por Martín Flores, Señor, por el comandante, Señor, por Luba, por todos ahí, por Karina. Señor, bendícelos a todos, Señor, ahí. Ahí nos encuentran, Padre. Te presento a todos estos amigos, Señor, que tengo yo por ahí. Sí, bendícelos en gran manera, Padre, para el comandante en acción, para Martín Flores, Señor, para Karina, para Luba. Sí, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Cambiando el tema, quiero hacerles una pregunta a los que conocieron a la tía Yoli. ¿Qué rumbo tomaría la tía Yoli? ¿Para dónde seguiría? Yo no volví a saber nada de la tía Yoli. La verdad, desde que se desnudó, no volví a saber nada de ella. Exageradamente, ¿cómo se desnudó? Wow, no podía creerlo yo. En verdad, no podía creerlo.